hola muy buenas a todos y vamos ya estamos en otro vídeo del grande del que vamos a llegar a un laboratorio nuevo vamos a enfrentarnos ya al primer bosque nos encontramos en la historia del juego bueno es un juego de supervivencia en el que eres un niño pequeñito que está en un jardín claro obviamente todo es grande para él y hay una historia y tal y cuando se va a ir desblando ciertas cosas aquí tenéis como estamos continuando nuestra aventura empecemos como siempre con esta partida que ha sido grabada en directo que por cierto agradezco todos los consejos que me dais pero también tened en cuenta que las partidas que veis aquí en youtube van como 25 o 30 horas de gameplay por detrás de las partidas que estoy haciendo en tweets estos son partidas que grabo en tweets y voy muchísimo más avanzado que aquí pero me da tiempo a subirlo todo entonces bueno agradezco los consejos pero tened en cuenta que habrá muchas cosas que seguramente ya la sepa aún así los agradezco y si tenéis alguna cosa interesante me la ponéis en los comentarios empecemos con este vídeo el último día estábamos en laboratorio este subacuático y el otro día para conseguir lo de los huesos que ya los conseguí ya los llevo aquí dije va fuera de directo me bajo un momento ahí en lo de bajo el agua y encontré más huesos con lo cual pues mira ya tengo los huesos pero me emocioné no me di cuenta y dije ostia espera que estoy avanzando en el laboratorio y no estoy en directo así que de todas formas nada lo único que es avanzar un poquito por el laboratorio hasta llegar hasta aquí ya está y aquí ya es lo bueno que esto creo que es que a ver parece una especie de cúpula esto va abrir la cúpula cúpula del estanque por cierto tengo que volver a casa para conseguir para devolverle unos chips ahí al robotete con la casa no al robot bueno como mola reanudando modo automático modo automático conexión local a 10 megas por segundo pero lo que basura es esa 10 megas por segundo solo y ya está ya hemos hecho todo lo que había que hacer aquí creía que iba a ser más espectacular pues nada ahora creo que nos toca volver a casa ya he cogido los chips que habían aquí se los tengo que bueno vamos al laboratorio del roble le damos al robotito todas las cosas tengo para investigar algo aquí no esto aquí creo que ya lo he explorado todo ya he conseguido el chip incluso el chip secreto que suelo para que no lo hice fuera de directo en fin pues vamos a volver por aquí creo que se sale directamente fuera es como un bunker si eso de ahí molaba aquí hay algo fragmento de mármol quebradizo espérate pues mira tenemos un fragmento de mármolito que no sabemos y más fragmento de mármol quebradizo seguro que alguna cosilla me deja por ahí pero vamos para afuera y vamos al laboratorio del roble a acabar unas misiones que tenemos ahí a mitad de hecho esto de aquí es el roble si no recuerdo mal toda esa luz que parece ahí un fire in the sky qué de qué esto es la borrilla de la araña y un diente qué coño bueno espérate chaval vicio te quiero mejora la casa tengo que ampliármela con el horno que no sé si el horno a ver un momento si eso es el ah vale digo el laboratorio tiene que estar aquí vale vamos al laboratorio el horno creo que se hace con el del lago el del lago era no era con el del seto que me dijisteis creo que era con el del lago o algo así vamos a darle al robot unos chiquitos buenísimos y nos desbloqueará cositas qué pasa he encontrado un super chip tararán eres más allá de lo que pensaba y ahora luego miramos qué es lo que nos desbloquea esto a ver tienes alguno de lo que contarme tienes sentimientos alguno de lo que contarme la ubicación de otros super chips hombre cuatro laboratorios nos faltan dos el del seto y el de la zona radiactiva ah no y el del hormiguero negro hay el hormiguero negro siete mil puntos y un diente más que con un diente ahora ya bueno la curación que aumente pero no esperará y me pondré más salud máxima más resistencia máxima la sed que baje más lento 4 necesitaría 4 para esto sabes para tener más mutaciones activas vamos a hacernos la torreta de polen pueden volar torreta polen y todavía nos quedan tres mil bases en curva para hacer esto por cierto la base base que la base podríamos ser claros que hasta que no tenga el horno no quiero hacerme la base porque la base la quiero hacer con lo de las setas por lo menos la parte de abajo podría hacerme el muro exterior de ladrillo de seta creo que es resistente y luego lo de dentro ya de hierba que no hace falta que sea tan cañero salchicha molotov claro luego simplemente con savia y esto y hago una que se queda pegada a la pared daño hace más daño que lo otro me lo hago porque la bomba así también es tier 2 que no sé si la otra que tengo es tier 1 y hasta ya no me queda nada vale para el horno que es para lo que quiero ahí de lo de la base necesitaría el bueno bueno el chip de lo otro que para lo otro necesito ir con el cuchillo tier 2 que sí que tengo bueno sí que tengo desbloqueado vale daga de hueso a puedo hacer una torreta de polen y tengo más piedras de estas para mejorar algo para que las piedras me las quiero guardar a lo mejor casco burbuja a no la brisna la brisna zostera la brisna zostera pues vamos a por brisna zostera mira tenemos ya la daga de hueso chaval necesitamos más penachos de dientes de león a ver primero brisna zostera vamos al laguito a cortar brisna zostera de ahí nos vamos al hormiguero a pillar huevos de hormiga que es para hacer las bombas y de ahí nos vamos a la de la bruma vicios se dirigió a la charquita de nuevo por decimonovena vez pero ahora ya en teoría por última de momento a coger solo la belleza de esa de hierba rara que hace falta para craftearnos la escafandra que nos hará falta ahora luego para las tuberías ahora que tenemos la daga tier 2 y luego tenemos que hacernos un par de bombitas moraría pillar un par de huevos de hormiga por lo menos con una bomba si podemos dos pues dos ahora luego tengo que pillar polen para la torreta de polen por cierto no hay que recargar la torreta o la torreta dispara sin más forever alguien lo sabe por recoger polen fijaos como el hecho que la hormiga cuando está contra luz se vea más roja con el subsurface scattering chaval ven acá recupera muy poca mi poca sed fijaos que está bien hecho que el refresco que te quita pocas el refresco no no quita sed tiene mucho azúcar 3 6 ya está ya lo tenemos pues nada ahora a casa y a hacernos lo de la bomba si en la casa y al hormiguero de hecho podría haberme traído el inventario ya lo de la hormiga ya se hubiera ido ya directo al hormiguero pero bueno es igual ahora mismo el plan inmediato es hacernos la escafandra de buceo para poder ir a lo de las tuberías de agua de eso de que hay por ahí a ir al hormiguero de hormigas rojas y pillar un huevo para hacernos una bombita que necesitamos a ver el casco vale el casco o un crafteado con lo cual teniendo ese casco lo que puedo hacer es este de aquí este de aquí directamente eliminarlo ya el tubo de agallas porque no me va a hacer falta más porque este es mejor esto me lo llevo que es la armadura por si acaso ah no, espérate ahora si que tengo esta aquí, espera que se lo dejo tengo piedra de esta que la tengo ya también en otro sitio las escamas, espérate me hice otro de estos aquí ah espérate mira no he investigado la brisna de zostera marcador flotante y fibra vegetal vale bueno y un poquito de esto que no está mal pues a casa tenemos ya el casco y esto podemos ir ahora al hormiguero vamos a ponernos el set de hormiga y nos vamos al hormiguero de hormigas rojas a robar un huevito no hay huevos de hormiga por aquí el otro día encontré uno súper cerca que es que a veces lo ponen a veces no y lo malo es que si lo pillo por aquí para que el estor no dura tío menos mal que no le da ninguna de esas qué pasa no pasa nada no pasa nada la lamparita esta no dura nada esa es la antorcha que se me ha caído antes si tararán no la puedo guardar hola buenas cuarcita si estoy dando vueltas como un tonto tan difíciles de encontrar los malditos huevos voy a llevarme dos vale voy a llevar dos estos dos huevos necesito que se me acabe una antorcha de estas hola buenas buenas para nada estoy campeando el huevo chicos para nada vale huevo y huevo que pasa que los traen de noche solo o como está el tema si si aquí he estado hace nada hace nada ya he estado aquí pero si lo que los ponen de noche a lo mejor los dejan aquí en la entrada de noche a ver lo he cogido el huevo ese si tranquilos chicos los estoy llevando a la guardería me los llevo a la guardería no pasa nada al sótano de vicio claro esas hormigas todavía no les han dado la orden mira se viene detrás de mi toloca los huevos no que se llevan los huevos dejadme paz donde está mi casa por cierto allá como me voy a dar tan lejos ah vale ya estoy aquí por cierto puedo investigar el huevo huevo de hormiga roja eso es lo ah si espero a que eclosione seré yo su padre y me seguirá o simplemente se empudre y se muere vale dos bombitas elaboradas y la salchicha molotov con sabia ah con tres más de tela de araña pero bueno salchicha molotov no hace falta que me haga me hago una una molotov y una normal bueno puedo dormir y con suerte al día siguiente respawnear algo de eso tutorial en surrounded o te lo saltaste si que hice el tutorial eh 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 que es esto esto es nuevo hay omni omni eh ominent esta es la empresa esta rara que ha hecho lo de la la miniaturización de personas vale somos nosotros o es alguien bueno somos nosotros porque parece como un recuerdo un flashback estamos ahí atados te prometo que no te dolerán no te voy tan claro reducción molecular bueno dice donde vas a ir todas tus preocupaciones te parecerán pequeñas y es en la serenia una visión me acuerdo absolutamente de todo un logo de ominent y un rego sofisticado vale o sea nos lo hicieron a nosotros a un niño o sea no a otro científico no a no no a un niño inocente como pudieron a ver salchipapas ya están echas las salchipapas ahí abajo hay una piedra de esas buenas y el diente de león se me va a hacer mierda y ahora luego tendré que traer más aquí ahora siempre está la mariquita infectada del infierno vale más caras de gas perfecto zumito bueno vale pues vamos eso bueno ahí es donde está el chip pero es donde está la entrada o es el chip ya una vez vas por dentro de todo el investigas y todo ahí hay una batimierda de esas que eso no lo quiero hacer porque no a ver está claro está ahí abajo como llego hasta ahí abajo donde está la entrada oh aquí ah bomba tengo bomba tengo bomba tengo bomba tengo dos de hecho no pero dime que hace un vale si menos mal que hace que se me cae la mierda esta cuando le pegaba se me caía la espada au 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 señora déjeme en paz que le pasa a esa mosca no le puedo no le puedo hacer daño además eh recursos bueno polen el polen para hacernos la la torreta hace falta cargarla rebato no me ha llegado ni a tocar o es que le he robado vida caso supone que yo he robado vida porque llevo el mosquito que supone que chupa sangre a un robot le chupo la sangre a ver cómo está el tema barritas energéticas barritas energéticas Hora de ser un genio. ¡Ciencia! Ah, eso es para ver algo. Vale, he abierto la puerta. Vale, pues no me ha cambiado por aquí antes. Porque si no, hubiera llegado hasta allí con la puerta cerrada. Bueno, eso de allí realmente es para luego hacer más bombas explosivas. Vamos a pillar un poco de eso. Pero, ¿se ha repaunilado? ¿Qué mierda es esta? No, no me da... Ah, este. Hongo de la neblina. No, pero no me lo da. No. Eso es de matar bichos de los de fuera, que es facilito. Chan, chan. Vale, ahora ya tengo que entrar aquí. Un momento, hace tiempo que no grabo. Creo que es el momento perfecto para grabar. ¡Ya! ¡Se veré! ¡Corre, corre, caballito! ¡Ah! Vale. ¡Escafambra! ¡Escafambra! 159 segundos. Vale, y ahora con la daga esta... Que aún así cuesta bastante. Vale, ahora ya podemos atravesar estas cosas, como lo de la tubería, chaval. ¡Que hay una araña! ¡Ah! ¡Araña! Que ahora no, que aquí bajo el agua no me conviene ponerme a pelear. No, y tengo que volver a romper una... Unas ramitas de estas. Lo siento, Pulga. No le quería matarte, pero que estabas ahí a mitad de camino. Es por aquí. Es por aquí. Me parecía que había algo que brillaba al fondo. Pues solo para pillar un coleccionable de estos ahí raros. Bueno, hay mucho camino. Algún sitio llegaré por aquí. Digo yo. Eh. What the fuck? Es para pillar una muela. Una muela de oro, ¿en serio? ¡Muela de mega leche! Espérate, que ahora... Ahora sí que no veo nada. Déjame pasar. 47 segundos. Espero que esté cerca la salida. Espero que esté cerca. Tiene que ser por ahí delante a la izquierda. Y... En 30 segundos. Con las aletas. Pues sí, la verdad es que las aletas... Pero me las he dejado en casa. ¿Me las he dejado en casa? Creo que me las he dejado en casa. ¡Oh, oh, oh! Ya está. Salvado, 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 salvado. No, mira. Ya tengo que hacerme... Las putimierdas estas. No, no puedo, no tengo fibra. Su puta madre. Espero que no esté lejos. Vamos a probar... Con el casco... Me puedo poner el casco... El casco de luz. ¿Aquí es por dónde he venido? Cuando me esté ahogando me puedo poner el otro casco. Y se acumula el aire. ¡Oh! Bueno, aquí hay luz, aquí hay luz. ¿Eh? ¡Ah! ¿Aquí es por dónde se llega? Un momento. Pero ya está, entonces. Pero no, no he llegado hasta la zona. No me queda nada de laboratorio. ¿De laboratorio? Se supone que ha abierto una puerta. ¿Dónde la he abierto? ¡Ah! ¡Ah! Esto de aquí. Vale, 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 vale. Pues ya está, ya está. Ya está. Solucionado, solucionado. Resultado fase 3, explosivos. Y aquí es batalla final, ¿no? Batalla final. Con la lanza esta. A ver, comida. Con la lancita esta. O me pongo arco y flecha. No se abre. Fuck. Fuck. Ah. No, no me dan. Creo que va a ser un combate no muy complicado. Dejame pasar, maldita. Me revento. Vamos a ir a flechazos esquivando las bombas. Estaba tirando bichos. Joder. Mira, si estoy lejos, sus disparos me botan en el pecho y no van hacia mí. Pero los de los pequeñajos sí. Au. Al momento, que explote eso. Vale, pega duro, pega duro, pega duro. ¿Se ha quedado atascado? ¿Se ha quedado atascado? ¿Qué cabrón las pequeñitas que me van disparando ahí? La traición. Ya la tengo, eh. Ya la tengo, chicos. Ya la tengo. ¿No te susplica? No. Voy poniendo ahí bendita. Ah, bueno. Tengo, las barritas me recuperan bastante vida. A una de estas yo me la cargué el otro día encima de la ropa. No eres la primera mariquita que reventó. Ah, explotó en la cara. Me explotó en la cara. Espérate. No, 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 no. Habría que haber ido a uno de estos consumir. Ah. Fuera, sí. Y muerta. Ya está. Y ahora las enanitas estas que... Ah, hostia. Espérate, que las enanitas me van a reventar. No. No, se ha muerto también. Se ha muerto también. A su puta madre. Estuvo intenso, estuvo intenso. Vamos a recuperar todas las flechas. Esto no recupera vida. Oh, baby. No. Voy a pasar de estos. Vale, ahí está. Aquí hay cositas. Bueno, he pillado todo eso. Por aquí no hay nada más. Hola, dito, malditos bichos de los cojones. ¿Por qué no me dejáis en paz? Aquí estoy looteando el laboratorio. Ah. Ya, espérate, que tiene una hostia de vida. Adiós, 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 malditos. He cogido el superchip. He cogido cositas por ahí. No lo voy. Inicia el protocolo de tierra chamuscada. What? 95% de fallo catastrófico. Bueno, por aquí no habrá malo. Oh. Science. Ya está. Vale. Tenemos que darle superchip ahora al roboto. Mira, ya estamos en el hormiguero. Ah, mira, aquí puedo hacer una marca de estas para que ya me lo marque. Hormiguero y tenerlo siempre. Dos ramitas, dos fibras y dos trébores. Ah, inventario, inventario lleno. ¿Qué? ¿Pero por qué me está atacando la hormiga roja? Bueno, es igual. Si sé dónde está realmente. No hace falta tenerlo marcado. Ya lo haré cuando las hormigas no me odien. ¿Todavía se acuerdan de robarme los huevitos? Como el otro día leí, era una tira cómica de estas, que salían dos dinosaurios. Era como una especie de pterodáctilo y el otro un rex o algo así. Y uno le dice al otro, oye, ¿te has comido a mis hijos? Y dice, bueno, sí, es que tú te acostaste con mi mujer. Y el otro, te dije que lo sentía. No sé, me ha dicho mucha gracia. En plan de un dinosaurio que se acuesta con la mujer del otro y entonces el otro se come a sus hijos. Me hizo gracia. Oye, ¿te has comido a mis hijos? Bueno, sí, es que tú el otro día te acostaste con mi mujer. Y el otro, te dije que lo sentía. En fin, te pedí perdón. Y así me lo pagas. Y hasta que va a llegar este vídeo, en el siguiente ya empezaré a jugarlo. Multijugadores será la misma partida, pero si unirá Lombard, que es un amigo, se unirá a mi partida. Con lo cual, pues bueno, ya seremos dos niños avanzando en este mundo peligroso. Como siempre, si os ha gustado y creéis más, dale a like, suscribiros para no perder los futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos one more time. Oh yeah.